Un producto bien diseñado no solo se ve bien, también se ajusta a tu estilo de vida. En Haier, nuestros diseños son simples y elegantes, y la calidad brilla por sí misma. Hemos diseñado un nuevo deflector de aire de doble lama. La parte superior, con forma aerodinámica, dirige el aire hacia arriba en un ángulo de 35 grados hacia el techo, así que el flujo de aire frío no se dirige directamente a ti. El efecto Venturi ocurre cuando el chorro de aire fluye a través del conducto del medio, y como el agua que brota de una presa, sale a mayor velocidad. El flujo de aire en la parte inferior es aspirado por la presión negativa generada por el flujo de aire a mayor velocidad de la zona superior, haciendo que el chorro de aire sea más centralizado. En el modo frío, dirige el flujo de aire al techo. En el modo calor, dirige el flujo de aire al suelo. El enfriamiento de techo y el calentamiento de suelo hacen que el aire circule rápidamente a través de todo el espacio, asegurando que la temperatura esté equilibrada en cada esquina de tu casa. Con nuestro deflector de aire único y los diferentes modos de suministro de aire, el flujo de aire es más veloz, fuerte y cómodo. El aire limpio es crucial para tu salud. La tecnología puede protegernos de los peligros en el aire. La suciedad en el evaporador compromete la calidad del aire de la habitación. Nuestra tecnología Self Clean congela la superficie del evaporador con la humedad en el aire y elimina la suciedad con el proceso de descongelamiento rápido. Nuestra tecnología de esterilización 56 grados centígrados elimina bacterias y virus mediante el calentamiento del evaporador, los conductos de aire y las salidas de aire a 56 grados centígrados durante 30 minutos. Los UVC son altamente efectivos para esterilizar el aire. El módulo integrado de rayos ultravioleta emite rayos cerca de la entrada de aire. Los peligros en el aire que pasan al interior son directamente expuestos a la luz e instantáneamente eliminados. También puede esterilizar el interior del aire acondicionado en el modo ventilación. Cuando el panel se abre, el interruptor magnético apaga automáticamente el UVC, haciendo que el aire sea seguro y sano. La eficiencia en la instalación importa. Mejoramos el diseño de Perla para una instalación más fácil. Las especificaciones de posición ayudan a fijar el pletina de montaje y cuelgan el aire acondicionado en una posición adecuada en la pared. El soporte extendido y el espacio para tubos más amplio facilitan la instalación de tubos y cables. El acceso simplificado al panel de control y al motor de ventilación facilitan el desmontaje y el mantenimiento. Con tecnologías sólidas y una estructura delicadamente diseñada, nuestra nueva serie Perla crea para ti una experiencia de aire acondicionado completamente nueva. Gracias. 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 Gracias.